¿Sabías que el chocolate negro es un buen aliado para tu hígado? Esta delicia que nos empalaga también es buena para tus huesos. En este video de Hígado Sano conoceremos más sobre los beneficios del chocolate. Hola, soy la doctora Maribel y te doy la bienvenida a esta nueva temporada de Cápsulas de Hígado Sano. Un video informativo para cuidarte y mantenerte siempre saludable. Siempre hemos escuchado que si sufriste de hepatitis, debes dejar de consumir chocolates y alejarlos de tu dieta. Pero un artículo científico recientemente publicado demostró que los polifenoles del chocolate pueden reducir el estrés oxidativo y devolverle la función endotelial a los vasos sanguíneos del hígado. Aún se encuentra en desarrollo la cantidad ideal de cacao o chocolate que debemos consumir. En breve sabremos por qué las investigaciones avanzan día a día. Hay que considerar que no existe edad para comerse un buen chocolate. Ese delicioso derivado del cacao nos brinda una protección para nuestro cerebro. Consumirlo evita la posibilidad de generarnos enfermedades como el Alzheimer y Parkinson. Por las sustancias presentes en el cacao como las metilsantinas y sus metabolitos como la teobromina y teofilina. Los componentes del cacao mejoran las funciones cognitivas de las personas mayores, reconstituyen el cerebro y brinda una mejor circulación sanguínea aportando más oxígeno. Según un estudio de la Universidad del Norte de Arizona, los escáneres cerebrales demuestran que el chocolate negro aumenta la atención y el estado de alerta. Imagínense usarlo durante largas jornadas de trabajo o cuando hacemos un viaje de varias horas por la carretera. Por supuesto que en estos casos descansar es bien importante. El cacao es una fuente natural de magnesio. Si tomas una ración de chocolate negro, generarás colágeno, que es vital para nuestros huesos, tendones y cartílagos. El colágeno es de mucha importancia ya que aporta flexibilidad. Sin este, el calcio mineraliza los huesos y estos pueden quebrarse. Consumir chocolate en polvo tiene beneficios para la salud intestinal porque genera una microbiota saludable. Un ejército que te protege de infecciones. Un exquisito chocolate nos mejora la piel poniéndola más suave y menos seca. Es tan bueno el chocolate para nuestras vidas que la teobromina que contiene ayuda a endurecer el esmalte dental. Gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de Cápsulas de Hígado Sano. Seguiremos compartiendo temas muy interesantes en este tu espacio. Escríbenos tus comentarios y envía tus preguntas. Suscríbete, queremos saber de ti. Soy la doctora Maribel que está aquí para ayudarte. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!